¡Suscríbete al canal! Este juego está ambientado en París, amigos, en el año, en el año, en el año, pero él sonrió, y accionamos juntos el interruptor, y entonces, lo sentí todo, por primera vez, viví todo el amor que él sentía por mí, era tan cálido y fuerte, que casi dolía, en los últimos tres años, Cada día ha sido el primero Aquel día hacía mucho calor Las calles apestaban a plásticos quemándose Crucé a pie la ciudad junto a los demás niños hasta que todos estuvimos fuera de París Nadie disparó La guerra había acabado No sé si tendré el valor de darle estos recuerdos a mi hijo Pero me tranquiliza saber que todos son seguros e inofensivos Gracias a mi Shensen, elijo recordar los momentos importantes de mi vida, y los buenos, y también los malos Gracias a mi Shensen, mi marido sigue vivo Gracias a mi Shensen Y aquí Y aquí Gracias a mi Shensen Es nuestra protagonista entonces Memoria de paciente borrada Sensen espera un nuevo contenido Memoria de paciente borrada Buen día, ¿me puede oír? ¿Qué día me puede oír? Sí ¿Cómo se llama? Extirpa unos recuerdos a ella ¿Qué año? Nin ¿Qué has dicho? Nin Bastante lindo, ¿no? No hay gente Borraremos esos últimos recuerdos No hay problema, borraremos esos últimos recuerdos Esto es 1084 Dígame, ¿sabe dónde está? No ¿Es 1084? ¿sabe dónde estás? No tan resistente al fin y al cabo Gracias por su cooperación Gracias por su cooperación Gracias por su cooperación Doctor Quay Sí Este sujeto muestra cierta resistencia Completa los protocolos de sustitución Y luego envíamela Yo borraré sus últimos obstáculos Sí, doctor Bien, ahí estamos con Nilyna entonces Con la memoria borrada Nuestra protagonista Nuestra Eva De un país Futurista Bueno Esta es esta Prometedora historia Buen día Buen día Levanta la cabeza, por favor Levanta la cabeza, por favor Gracias Póngase pie Póngase pie Póngase pie Capcom presenta Por favor, siga la sierra A la siguiente asignación Su siguiente asignación ¿Dónde demonios? Ahí es nuestra protagonista entonces Bastante Jodida, parece que está ahí, ¿eh? Vamos siguiendo El camino amarillo Gráficos bastante Llamativos Muy lindos Y a decir verdad Se siente bastante bien Al jugar Lo estoy jugando con Con Un pat De 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 X-Fox Y se siente bastante bien Bien, bien Bien Impresiona de buenas a primeras Esa es la gráfica De este juego Bueno, yo lo estoy jugando a 1920x1080p Por favor, guarde a mi Después lo reformateado para subir los videos Le bajo un poco la resolución Para que lo presente tanto La cuestión es que aquí se ve Impresionante Se ve súper, súper Un reflejo en los gráficos ahí Súper nítidos Mili Hey Mili Mili ¿Puedes oírme? Sí Van a limpiarte el cerebro Mili No dejes que lo hagan Tengo que crear un desvío Cuando te lo diga Ponte en marcha ¿Quién eres tú? Soy la voz Que tienes que escuchar Si quieres vivir No es sola Come on, Nili Come on, Nili Por favor, guarde a mi Después de ser turma Antes de ser tan sencillas Randal, la bramita Más 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 La persiana metálica grande se elevará a tu izquierda. La persiana metálica a tu izquierda se elevará. Si me has entendido, mueve la cabeza. Estoy conectado a tu Shenzhen. Lo sentiré. Hostia. No, para. No, contra. La puerta. Por debajo. Ahora. La puerta por debajo, ahora. What the fuck. La puerta de izquierda ahí. Vamos. Vamos, Nilo. Vamos. ¿Qué pasó? Un robot. Va a unir. Ah, joder. Solo de acá. Me siento sin fusión. Unidad coactiva desplegada. Voy a saber la unidad coactiva. El pasaje a tu derecha. Toma la derecha, la derecha. Vamos. Vamos. Oh. Oh. ¿Qué pasa, Nilo? Levanta. Tienes que seguir avanzando. Tienes que seguir avanzando. Bien. La cuestión es que me impresiona la calidad gráfica que tiene esto, muchachos. Es impresionante. Así de simple. ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa ahí? Ya casi estás. Métete en un ataúd. Métete en un ataúd. Rápido. Qué peligro. Qué peligro biológico. Vamos a matar los ataúd. Increíble. Tenemos también en el pantalón, se dieron cuenta de que ha sido 84 en el número de identificación. Ha sido 84 y no es algo. Jamaxin Moriss. Dirigido por Jamaxin Moriss. Entonces. Lo que hago es lo que me enseña lo que busco. Pierre Solache. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nil estás bien? ¿Estás bien? No. Tengo que salir de aquí. Sácame de aquí. Ahora. Tranquila. Me llamo Edge. Tienes que confiar en mí, hermana. Lo hice, hermano. Y ahora estoy atrapada en un ataúd. Debo prepararte para lo que te espera ahí fuera. El enemigo es Memorais. Una corporación que ha digitalizado y comercializado recuerdos. Lo llaman tecnología Sensen. Y el mundo es adicto a ella. ¿Me sigues? Sí. Tú eras una cazadora de recuerdos, Nili. La mejor. Otros simplemente saquean recuerdos. Pero tú puedes remezclarlos. Y sobre todo, eres una errorista como yo. ¿Por qué me han hecho eso? Eras una luchadora revolucionaria. Y mi mejor agente. Todos luchamos para que ninguna empresa cree un monopolio con todos los recuerdos humanos. Pero fracasé. Fuimos rodeados y arrestados. Todo esto es muy interesante, pero tengo que salir de este ataúd. Ahora. La corriente te llevará al Slam 404. Una vez llegues, te contaré mi plan. Alimentar tu cerebro. Memorais. Recuérdame. Si querés volver a Nuevo París. El domingo 17 de septiembre del año 2084. Las 8 menos 12. Una especie de zombis ahí. No, esos están muy caducos ya. Ya les sacaron la memoria ahí. Los puertos, los biopuertos. No. Ya no les funcionan. Están. Contaminados. Viviendo en una cloaca. Putrefacta. Caníbales. Alimentándose a los desperdicios. Vivo. Hermano, vives. Ratas asquerosas. Puño y uñas. Puño y uñas. El miedo se comparte. El miedo se pierde. El dolor se comparte. El miedo se pierde. El dolor se comparte. El miedo se pierde. El miedo se pierde. Qué putreflexión, ¿eh? Viviendo ahí. En una especie. De buey. Pérdida. 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 Lily. What's up? Hermana. 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 Estos franceses tienen esa estética. Amiga. Se nota, se nota, se nota, se nota, muchachos. No formo parte de tu tribu. ¿Es eso? ¿Qué pasó aquí? S2. Yo, OK. No quería luchar contigo. Tienes que hacerlo, Nily. Esos tipos te matarán. Usa tus presents. Tienes que hacerlo. 9. Sensen. ¿Cuál es el 9? ¿Alguien ha venido ahí? Tab. Laboratorio de combos. Ok, a medida que avanzas vas desbloqueando los movimientos de combate olvidados, llamados Presence. Tus combos a la izquierda se personalizarán con los Presence desbloqueados a la derecha. Importante, la primera ranura del combo no se puede personalizar. La secuencia de botones de un combo está predeterminada y no se puede cambiar. Los Presence de potencia provocan mucho daño. Úsalos para realizar un ataque contundente. Ejecuta un combo de 3 golpes con los 2 Presence de potencia que Neelin ha recordado. Selecciona un Presence con OK y pulsa 3 para confirmar. Ok, vamos a ver qué tal. Podemos pegarle el combo aquí. Ok, la vista dinámica del combo proporciona información en el tiempo real sobre los botones que debes pulsar para realizar combos actuales. Ok, vamos a ver qué tal. Ok. Ok. ¿Pero qué son? Lippers Miserables condenados a pudrirse en las profundidades de neoparís Miserables Más bien monstruos Son los hijos abandonados de nuestra era, Shenzhen Humanos como tú y como yo Pero convertidos en sombras de nuestra vergüenza Algo que debemos tener Otra justificación para la causa errorista ¿Quién está ahí? Eh, ¿quién soy? Bien, muy bien Vamos a dejar hasta aquí, amigos Primer capítulo De Remember Me Está muy entretenido Y bueno, este jueguito Vamos a ver que ¿Qué tal se nos va antes? Bueno Vamos a París 2084 No se espera Invitadísimos Con Lee Nuestra protagonista Chau chau Amigo Amigo Si te gustó el video Suscríbete Dale me gusta Agrégalo a favoritos Y da tu opinión en los comentarios Eso ayuda mucho Y recuerda Que tú eres el que le da vida a este canal No olvides visitar también las redes sociales Y canales amigos Linkeados en la descripción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!